...vendido, como le harían a cualquier hijo de vecino, ¿no? Porque si a nosotros no pagamos la luz, nos cortan a nuestras casas del servicio. Y además, hay plazas y paseos públicos con el tema de la inseguridad que hay, sin luz, porque Mauricio Macri no ha pagado la luz. Y la verdad que muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿en qué invierte el presupuesto Mauricio Macri? Porque no tiene plata para el gas en el Borda, para la tensión, para el subte, cuando dice que no tiene subsidios, que todo es la culpa del gobierno de Buenos Aires, uno se pregunta realmente, el presupuesto multimillonario que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué lo invierte Mauricio Macri? La verdad que en algún momento habría que darse un debate serio con las voces, porque también en este tema, la oposición a Macri en la Ciudad de Buenos Aires peca. Yo no sé si se distraen o si no están, pero la verdad que... Por eso le decimos al diputado... Bueno, estaba en el perro de Saldaña. Bueno. La verdad que al diputado Pinedo, invertir el tiempo en otras cosas mejor, o en otros proyectos. Bueno, muy bien. Hasta luego.